Bueno, buenas a todos, aquí estamos de nuevo con un poquito de daule, ¿no? Seguimos dándole cañita a esto, la verdad es que ando bastante viciado al malhege y no me extraña que lo haya petado tanto y lo esté petando tanto porque para ser un early access la cantidad de horas que tiene para jugar y los mínimos bugs que trae, si es que alguno habéis visto, es espectacular. Pero vamos a centrarnos hoy en daules, que es lo que tenemos aquí en mente y bueno, básicamente hoy os traigo una buile la cual vais a poder partirle la cola al urska este urska que se mueve tanto, que va a hacer una buile brilla al muchacho que es que no para para otro, para otro y romperle la cola, la verdad es que se hace bastante tedioso. A ver, os lo digo ya desde un principio, ¿vale? Romperle la cola no es fácil, tenéis que tener un nivel de escalada bastante alto sobre todo si lo hacéis solos, si lo hacéis con grupo a lo mejor es un poco más fácil si entre todos, pues bueno, vais poniendo pilones y demás. Os explico, os explico por qué es todos los pilones y que es más complicado y toda esta historia. Bien, se mueve mucho, el urska se mueve un montón, corre por un lado, para otro, izquierda, derecha y darle la cola es bastante tedioso, porque claro, el problema es que si empiezas a repartir golpes por el resto del cuerpo, al final te lo cargas y le rompe las patas delanteras, traseras, cosas que vas necesitando, ¿no? los colmillos y todo eso, y están bastante bien. Pero a la cola hay que darle muchos golpes en la cola y es fácil romperle otras partes, quitarle mucha vida y cargártelo antes de romperle la cola. Entonces tienes que enfocarte en atacar, atacar, atacar la cola, porque es lo que más vida tiene, yo creo que del Puigemut, o lo que más difícil nos cuesta dar, no sé si es lo que más vida tiene. Pero que me acuerdo que en Reddit, tiene que haberlo buscado, en Reddit había una imagen en la cual te ponía la vida que tenía cada parte, o lo que se estipulaba que tenía cada parte, y bueno, era bastante costoso y demás. El caso es que hay que moverse mucho, hay que golpear constantemente la cola, y es complicado, ¿vale? yo ahora pondré un clip después de ver... Bueno, vamos a poner el clip, vamos a poner el clip, ¿vale? y así vamos hablando. De hecho, veis que tengo aquí una escalada bastante larga y tal, que me dice tranquilamente, y ya estamos ya aquí con el señor Urska, ¿vale? El cual, pues bueno, pues básicamente, me puedo quitar esto aquí, no se me quita, ¿no? Bueno, igual. Y bueno, el caso es que le llevo golpeando, no os podéis ni imaginar, un buen rato la cola, ¿vale? De hecho, he necesitado poner algún pilón que otro, porque claro, al solo golpearle la cola, pues se hace bastante complicado la cosa, ¿no? Como veis, a los buenos críticos, fallo como todo el mundo, nadie es perfecto, y bueno, pues ahora se viene la parte donde le voy a romper la cola. Ahí, ahí le hacemos focus, pin, pin, mil, 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 tres mil, 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 le damos caña, vale, eh, quento aquí, vale, aquí le hemos partido la cola ya, ¿vale? Y aquí lo tenemos, espuela de cola glacial, esto es lo que todo el mundo ansía, lo que más difícil es de conseguir de este Urska, ¿vale? Y luego, bueno, pues cola etérica y un poquito de piel, ¿no? Que eso siempre viene bastante bien. Bueno, he dicho espuela, no, perdón, es la cola, la cola es lo que realmente cuesta coger, he dicho espuela porque se me ha ido a mi lado, ya así somos, a veces se me pasan esas cosas. Bueno, pues cola, cola etérica, aquí lo tenemos, la cola etérica esta que todo el mundo quiere, espectacular, pero es complicado de conseguir, ¿vale? Es complicado de conseguir, tienes que ir yendo detrás del behemoth, aquí una vez que lo consigo digo, ahora te voy a reventar, y dice el... y esas cosas, ¿sabes? Bueno, vamos a volver al rasgue, y ahí sigo yo con el behemoth, ¿vale? Cuesta bastante, hay que darle bien, hay que golpearle mucho, me tiré haciéndole críticos de 3.000, de 1.000, de 2.000, de 7.000, de... Un montón de rato, ¿vale? Es complicado y no es fácil, ¿vale? No es fácil, pero con esta build que os traigo yo lo he conseguido, así que espero que vosotros también, porque vais a ver que está muy enfocada en lo que es el daño ese aparte, así que no me voy a entretener mucho más, y vamos a por la build que es lo que todo el mundo quiere ver. Bueno, pues aquí la tenemos. Bien, espera, voy a hacer una cosa, me voy a cambiar la cámara a un lado... ¿En todo el medio? ¿En todo el medio? ¿O abajo? Me voy a poner aquí abajo a la izquierda, dame un segundo. Me he puesto abajo a la izquierda que creo que estorbaré menos, sobre todo para las descripciones y demás. Así que bien, vamos a empezar con esta build. Bueno, ya os enseñé en el vídeo anterior cómo se pueden crear builds, ¿vale? Sí que cometí algunos errores al decir algún tipo de celos y demás, pero bueno, creo que lo importante era cómo se creaba la build, que el concepto creo que amplio y grande que tiene que entender será ese, y creo que ese estaba bastante bien explicado. Bien, luego si queréis guías de build, tengo en el canal buscarlas. Les vemos al detalle, hablamos perfectamente de ellas. Así que por información que no quede. Bueno, dicho todo esto, vamos a ver. Tenemos por aquí las hojas del torgador, ¿vale? Las hojas torgadoras en las cuales le vamos a meter tormenta de espadas para hacer mucho más daño. Bueno, ahora vemos las células al lado derecho, ¿vale? Le metemos tormenta de espadas. ¡Pum! Doble. ¿Por qué? Porque voy muy loco. Daz insaciable, con cuchillas cerradas y los colmillos infernales, ¿vale? Todas las armas bien subiditas al máximo nivel. Luego le metemos el casco del X-Road, que nos trae furia, y le vamos a meter un poquito de disciplina. Ya sabéis, disciplina en la tienda de Dama Fortuna. Luego le vamos a meter lo que es la médula ósea, ¿vale? Aquí el conjunto de la pecherita del X-Road, y con un conjuntito que nos vayne con furia, y le vamos a meter afilada. Nos vamos a ir con los guantes. Las guantes del Drax, y viene con afilado, y le vamos a meter afinación etérica. Ya os digo, esta de afinación etérica lo podéis cambiar por el que más os guste, ¿vale? Yo le he metido ese para que me cargue el farol antes y tal, pero ahora os explicaré el por qué. Y luego vamos a meterle los pantacas del Drax, ¿vale? Los pantacas, las piernas del Drax. Se me va la olla, es un caso especial esto. Y bueno, pues nos viene con astucia, y le vamos a meter más astucia para tener ese sigma de astucia ahí a tope. Y le he metido el brillo del Pangar por una sencilla razón. Como no llevamos forja calaverica, el cual nos va a hacer recuperar estamina, y hay que correr mucho detrás del Uska, dije, bueno, pues como voy a necesitar esa estamina para ir corriendo detrás de él a todos los lados, pues me meto el brillo del Pangar, y pues aquí tenemos que nos restaura un 25% de tu aguante máximo. Ya sabéis que cuando la activáis, pues se nos recarga un poquito la barra de estamina, con lo cual ahí fantástico. Y con afinación etérica, pues para tener ahí a tope, ¿vale? Y ahí tengo todo ello. Lo que es la parte de la armadura, pero vamos a ver qué células nos deja todo esto y por qué, ¿no? Bueno, pues nos queda un más 6 de afilado, evidentemente vamos a buscar en esta build todo el máximo de daño de partes que tengamos, ¿vale? Así que aquí tenemos afilado más 6, más 30% de daño aparte, si esquivas, infliges, tal, 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 ¿vale? El siguiente ataque inflige el 100% de daño aparte tras esquivar un ataque, con lo cual si, por ejemplo, cuando os laza los pilones de hielo desde el cielo, aguantáis un poco para esquivarlos, y luego hacéis un ataque fuerte, eso va a ser un criticazo ahí enorme. Afinación etérica, bueno, pues 50% carga el farol para recuperar esa estamina que os decía que nos iba a faltar. Luego tenemos más 6 de astucia, que nos da 10% de probabilidad de golpe crítico, más 30% al daño de golpe crítico, es decir, que nos va a aumentar bastante el daño que hagamos. Tenemos la más 6 de furia, que al estar por debajo del 50% de salud, perdón, se me malabó, infligimos más 25% de daño, es decir, aumentando el daño, aumentando el daño y aumentando el daño aparte, esto lo que podamos. Por eso llevamos tormenta de espadas, más 40 de daño aparte, este siguiente ataque infligirá más 400 puntos de daño tras esquivar un ataque, con lo cual, si esquivamos un ataque y sumamos el daño de afilado más el tormenta de espadas, hacemos una gran cantidad de daño amarillo, ya sabéis, el amarillo que es el de daño apartes. Luego tenemos disciplina, que esta disciplina es muy importante en esta build para que furia tenga ese efecto de al estar 50% hacerle 25% más de daño y luego, pues bueno, es necesario para aumentar también la base de críticos, que el pilón que cojo es el de críticos, vale, ya sabéis que últimamente estamos con mucha build de crítico y demás. Y luego le metemos un poquito de dominación, que es lo que nos va a dar este arma de aquí, vale, y bueno, pues nos viene bien, 30% de daño contra Vegemots aturdidos y ya estaría, vale, a Luska no es que le aturdas mucho, pero bueno, es de regalo, es un pequeño bonus que tenemos. Así que lo importante de esta build es que tenemos bastante daño apartes, vale, tenemos con afilado y con tormenta de espadas mucho daño apartes y luego a su vez tenemos la astucia para probabilidad de crítico, la furia para hacer ese daño que acompañado con disciplina, vale, si no tenéis disciplina, tener furia a lo mejor quizá no os valga tanto, salvo que dejéis que os deje a menos de la mitad de la vida o algo así. Y bueno, a ver, cosas que se le pueden cambiar a esta build por si no tenéis, por ejemplo, no tienes disciplina, bueno, pues lo que le puedes meter a lo mejor en verde furia es depredador, le puedes buscar para ponerle por depredador y demás, pero ya estaríamos hablando de otro tipo de build, con lo cual yo me he enfocado en esta que es la que tenemos aquí y no nos metemos en ningún jardín ni en ningún charco, vale. Con esta yo lo he conseguido. ¿Quiere decir que tú lo consigas? No. ¿Pero vas a tener muchas probabilidades? Probablemente sí. Esperamos, que si yo lo he conseguido, tú inténtalo, que puedes. Si yo he podido, tú puedes. Un banco como yo, pues imagínate un pro como tú. Así que yo creo que por aquí ya lo tenemos, ¿no? Espera, voy a enseñaros una cosa más. Pues lo que quería enseñaros es este dibujo, de hecho estoy tapando yo un poco aquí en la zona de abajo a la izquierda uno de los bichos estos de voladores. Me ha parecido bastante curioso, bastante interesante el dibujo en sí. Y bueno, simplemente quería enseñaroslo. Hay muchos dibujos que hace la gente, son fanarts, ¿vale? Dibujos que hace la gente porque sí. Y la verdad es que están bastante chulo. Este está curradísimo, me gustó mucho cuando lo vi y dije, bueno, pues podemos hacer algún día una sección en plan, una sección, vamos a hacer un vídeo. Os busco ahí todos los que más me interese, más me gusten, y os voy poniendo y demás. Este es del señor, te lo digo ahora mismo, del señor Starving Artists, ¿vale? El usuario de Reddit, Starving Artists. Y bueno, pues básicamente tiene este dibujo como otros, muchos tienen otros y demás, y están bastante chulos, la verdad. Así que, bueno, pues yo creo que desde aquí nos vamos a despedir ya. Dejamos agregarle a Flink que le estaba aquí dando la chapa antes de entrar con vosotros. Espero os haya gustado, ya tenéis una nueva build para probar ahí e intentar romperle esa cola que tanto cuesta al señor Urska. Así que, hala, darle durillo, que yo estoy ahí a tope con el... con el Valheim. Loquísimo, loquísimo. ¿Lo habéis probado el juego? Es una locura, tenéis que verlo, tenéis que verlo. Espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.